Por ti. No, no, no. La primera profecía. Creo que ya va a ser la madre. ¿La madre de quién? La película. 666, la marca del diablo. Más aterradora del año. No es real, no es real. ¿Qué no es real? ¿Quién ha dicho eso? La primera profecía, ya en cines. Noticias RCN, con Diana Mina y Yamit Palacio. ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos en Noticias RCN, líder en noticias, líder en opinión. Iniciamos con varias historias que tienen que ver con menores de edad. Atención a este caso en Bogotá. Daniel Alejandro es un niño de 11 años que sufre de parálisis cerebral. El país lo conoció por esta imagen. Su mamá logró que el Papa Francisco le diera la bendición en su reciente visita a Colombia. Madre e hijo esperaron al pontífice en la puerta de la Nunciatura Apostólica. Pues bien, esta madre vive hoy un drama por cuenta de la atención de Medimás. Según dice, la EPS no le autoriza un traslado de hospital para que el niño reciba terapias que mejorarían su calidad de vida.